Vamos a ver El genotipo Es los genes que tu tienes ¿Vale? Hay un gen dominante que es el M mayúscula Vamos a ponerlo en marrones Y el recesivo Es el El que no es dominante Entonces tu tienes un gen dominante Esto es el color marrón de los ojos Y el color azul de los ojos Entonces tu Como lo que te he dicho Un óvulo tiene 23 cromosomas Y un espermatozoide tiene 23 cromosomas Cuando se junta Uno le da un gen de uno y otro de otro Entonces puede haber 4 parejas Pero los cromosomas y los genes son lo mismo Un cromosoma es un conjunto de genes El cromosoma son los 23 O sea Tu dotación genética Son los 23 pares de cromosomas Que tienes 23 de tu madre Y 23 de tu padre Y eso se mezcla Un cromosoma No sé Ese no sé Pero eso no influye El caso es que Tú sepas que uno viene de tu padre Y otro viene de tu madre ¿Vale? Entonces Tú puedes ver la casualidad Que tu padre te dé este Y tu madre te dé este Eso depende de tu padre o de tu madre El caso es que hay 4 combinaciones posibles En esta combinación Te va a salir el ojo marrón Esto es el genotipo Y esto es el fenotipo Que es como se muestra el genotipo Esto va a ser los ojos marrones Estos van a ser los ojos marrones Estos son los ojos marrones Y estos van a ser los ojos azules ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Espérate Vamos a ver Si puede salir o no puede salir Vamos a suponer Que yo me caso Yo tengo este genotipo ¿Vale? Yo tengo los ojos marrones Y mi padre me ha pasado los ojos marrones Y mi madre también Y me caso con una muchacha Que tiene también los ojos marrones Y además el genotipo es un marrón marrón Entonces Si yo voy combinando Me puedo dar Este del padre Y este de la madre O este del padre Y este de la madre O este del padre Y este de la madre O este del padre Y este de la madre Todos los niños van a tener los ojos marrones ¿Vale? Es imposible que te salga 100% Ahora Si la madre Tiene este genotipo Es decir Tiene uno dominante Y uno recesivo La madre va a tener los ojos marrones Pero le puede pasar a los niños Los ojos El gen de los azules ¿Pero qué pasa? Que si se casa con un tío Que tiene los ojos marrones Y es puro Esto se llama híbrido Y esto puro Mi padre y mi madre Ahí los tienen Entonces te van a pasar No, no, no Ahora vamos a ver a tu madre Vale Te puede ser Padre y madre Los dos mayúsculas Mayúscula, minúscula Mayúscula, mayúscula Y mayúscula, minúscula Si, te van a salir La mitad puro Y la mitad híbrido Todos van a tener los ojos marrones Todos Pero van a tener El gen de azul Que se va a ir transfiriendo ¿Vale? Entonces Si este tiene un niño Vamos a suponer que Este No se lía con su hermana Pero se lía con otra persona Que tiene este mismo genotipo Vamos a suponer que los dos son híbridos Esto se llama híbrido Pero los dos Tienen los ojos marrones ¿Pueden tener un niño con los ojos azules? Posible Marrón con marrón Estoy mirando los ojos Entonces Tus abuelos Sus padres Tenían los ojos marrones ¿O no? Tus abuelos Tenían azules Y mi abuelo tenía marrones Vale Y ella es la segunda De tres hermanas Y es la única De quien los ojos azules Y las otras dos Tienen marrones Vamos a ver por qué Si Se casan dos híbridos Te va a salir Uno Con los ojos marrones puros Dos Te van a salir híbridos Y uno Te va a salir con los azules Aunque los padres No tengan ninguno De los dos Los ojos azules Te puede salir con los azules Claro A ti te puede salir con los azules Porque tú Seguramente habrás heredado de tu madre Seguramente No lo sé Pero seguramente habrás heredado de tu madre Tú serás así Entonces Si tú te lias con un tío Con los ojos marrones Que tenga el híbrido en azul Pues te va a salir un niño Te puede salir Ya ves tú Eso es todo por probabilidad O sea Puedes tener 20 niños Que no te salga ninguno con los azules No te salga el primero No te va a poner de niño Hasta que no tenga uno con los azules Pero vamos Yo soy de los que Estoy aquí Porque mi madre dice Hasta que no tenga una niña No paro Pero le salí mal Yo le digo que todavía Me puedo operar Que yo cuando ella quiera Tiene una niña Ahora Imagínate que esta eres tú Y te casa con un tío Con los azules ¿Qué te va a salir? Pues te va a salir M, M M, M M, M M, M Ahí está Entonces Si te casa con un tío Con los azules Tú Lo más seguro O sea La mitad Ahí la mitad El 50% de probabilidad De que te salga con los azules Y si se casan Dos personas Con los azules Todos le van a salir Con los azules ¿Tu hermano? Tú que tienes un hermano ¿Qué edad tienes? Bien ¿Ha salido con los azules? No No O lo mejor Los padres de tu padre ¿Cómo eran? Marrones ¿No? Entonces Por ahí no Por ahí no No Pero esto es De una De una Lo que hemos hecho Los cruzamientos De solo una ¿Vale? De solo una característica Además de los cruzamientos De dos